El alcalde de Buen Ángel Bozán continuó la noche este jueves 8 de septiembre con la entrega de cheques de los proyectos ganadores de los presupuestos participativos 2016. Esta vez fue el turno de la tercera compañía de bomberos de Valdía de Paine donde el Edil dialogó con los voluntarios que le expresaron lo importante que es en nuestra comuna poder contar con este proyecto de los presupuestos participativos ya que gracias a esto diversas instituciones de nuestra comuna han podido mejorar instalaciones y como en el caso de bomberos prestar un mejor servicio a la comunidad. Con el cheque recibido el cuerpo de bomberos comprará mobiliario y equipos computacionales para el cuartel. Conversamos con Juan Zúñiga, capitán de la tercera compañía de bomberos de Valdía de Paine y Salvador Zúñiga, director de esta compañía, quienes valoran este proyecto municipal. Claro, de verdad el haber ganado el proyecto participativo es de una gran ayuda para la comunidad y para nosotros poder comprar estas herramientas que necesitamos para el combate de incendios y de incendios forestales que son los que más tenemos nosotros, son los incendios forestales. Así que muy agradecidos de parte de la tercera compañía al municipio por crear este sistema de los proyectos participativos en lo cual la gente viene a votar y se ve reflejado en las votaciones que sacamos en la primera mayoría aquí en el distrito de Valdía de Paine. Bueno, fueron 4 millones y fracciones. Vamos a ocupar la plata y comprar material para nuestro nuevo carro que llega y otras cosas para el cuartel, mobiliario y computación. ¿Son los voluntarios que tiene esta compañía de bomberos acá en Valdía de Paine? Actualmente somos 20 voluntarios. ¿Qué te parece esta gestión del alcalde de Bozán de los presupuestos participativos donde es transversal, donde muchas organizaciones pueden participar también de este? Claro, es muy bueno porque le da una opción a todas las instituciones para poder sacar adelante sus proyectos. Nosotros como bomberos igual tenemos que estar haciendo todo a medida de, a base de proyectos, colectos, todo eso, entonces es muy bueno que haga esto el señor alcalde. Por segundo año consecutivo la tercera compañía de bomberos de Valdía de Paine participa de los Yo Pino y gracias a esta gestión municipal han podido realizar mejoras en su cuartel y que se ve reflejado en su trabajo diario para todos los vecinos y vecinas.